Zulia, 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 jueves en el Zulia. Bueno, aquí estamos, en esta extraordinaria mesa de trabajo en Hidrolago, para la revisión, reimpulso, bueno, de todo el plan de acción, del tema de agua potable y agua servida. Una instrucción de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro para seguir fortaleciendo, ingeniero Feliz Torres, presidente de Hidrolago, seguir fortaleciendo el 1x10 del buen gobierno, darle respuesta a nuestro pueblo, y por eso nosotros invitamos a toda la población a hacer esas denuncias a través de la aplicación MENAP, línea 58, para darle respuesta. Bueno, y estamos trabajando en los municipios del Zulia, evaluando el plan de acción para reimpulsar todo el tema de colectores de agua servida, el agua potable, fortalecimiento de todo lo que es el sistema Tulej, muy importante, machango, el huinca, todo lo que es las plantas potabilizadoras, se está haciendo un trabajo, tenemos que anunciar un trabajo muy importante en la planta B, lo que llamamos planta B, la planta potabilizadora B. Ahí vamos a rehabilitar integralmente, una rehabilitación integral de planta B. venimos hace un año, año y medio, prácticamente con 0 litros por segundo, 100, 80 litros por segundo, ya estamos montados en 250, 250, 260 litros por segundo, y vamos por los 400 y 500 litros por segundo, correcto, con la recuperación de ese campo de pozos. Ya en este momento se están recuperando dos pozos más, ya tenemos seis pozos operativos, son pozos con un importante caudal de agua, y que a través de planta B, que se está haciendo una rehabilitación integral, donde el 15 de diciembre estaremos ya prácticamente haciendo una reinauguración de la rehabilitación integral de planta B, y así vamos a seguir avanzando en todos los municipios, en Baral, estamos haciendo una instalación de tubería, todo lo que es la recuperación de fugas, el plan de fugas muy importante, Ingeniero Félix Torres, bueno, y seguir fortaleciendo, siempre de la mano de la clase obrera, la clase trabajadora de Hidrolago, de la mano del pueblo, de la mano del Poder Popular, de los jefes de calle, de los jefes de comunidad, de los jefes de UVC, las actividades en las jornadas de los jueves junto al Poder Popular, los sábados de infraestructura, para recuperar toda nuestra infraestructura hídrica, el plan de rehabilitación de las plantas de tratamiento de agua servida, muy importante, que tenemos que seguir fortaleciendo, deshacerse a las instalaciones con sus operadores en cada una, pero es un trabajo que vamos a estar ejecutando, y ya para cierre del año 2023, y por supuesto durante todo el año 2024, darle respuesta a nuestro pueblo, aumentar el caudal, e informar siempre a nuestro pueblo, siempre acá en el Estado de Zulia, informar, bueno, el ciclo de abastecimiento, el plan de trabajo de valvulería, la revisión de cada una de las válvulas, todo lo que son los llaveros, cómo está esa distribución del luitán líquido, los sectores o zonas donde aún no llega el luitán líquido, y que estamos trabajando como es la Trinitaria, que son siete sectores, ya estamos trabajando en el sector 6 y sector 7, la incorporación, tenemos que informar a todo el pueblo zuliano, de nueva maquinaria, ya estamos incorporando un yumbo nuevo para acá, al Estado de Zulia, que se queda aquí, en Hidrolago, viene otro yumbo nuevo, que también vamos a incorporar, vamos a tener dos yumbo nuevos, más dos yumbo viejos, vamos a fortalecer la capacidad operativa, vehículos, camión backdoor que asignamos recientemente, y el apoyo a nuestra clase obrera, clase trabajadora, así que vamos Zulia, vamos a darle respuesta a nuestro pueblo, esa es la orden, esa es la instrucción de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro. ¡Gracias!